¿Alante, señor? Claro. Hay escamas y raspaduras. Algo entró en contacto con la columna. Da positivo en restos de pólvora. El arma descansó sobre esta esquina. ¿Me bajas? No, sí. Aún no entiendo cómo el sospechoso pudo estar aquí y dar en el blanco. ¿Sabes qué te digo? Que usó un CS. ¿Un qué? En sus notas, Billy Gold decía que los reyes de la cripta trafican con gran número de CS. En este caso, CS es tiro angulado. ¿Qué es eso? Un arma de alta tecnología. Los israelíes estaban trabajando en un prototipo. No sabía que lo hubieran perfeccionado. ¿Un arma que dispara hacia el otro lado de la esquina? En realidad es el armazón de una pistola. La pistola va dentro del armazón pivota y permite disparar de forma esquinada. Una manera genial de ocultarse. ¿Qué pasa, tío? Perfecto para la guerrilla urbana. Sí. Aunque la fruta puede conservar el ADN. Algo marrón, mordisteada. Vale la pena intentarlo. Gracias. Gracias.